Desde el pasado martes, la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, en el marco del proceso jurídico que se adelanta contra su representante legal, las directivas de la CAS tomaron una decisión. Así lo socializó el nuevo director encargado. Desearles un feliz año a toda la comunidad de San Gil y a toda la teleaudiencia de este prestigioso noticiero. Decirles que Juan Gabriel Álvarez estaba como subdirector de oferta de los recursos naturales. El consejo directivo el día martes, en las horas de la tarde, se reunió y me encargó la función de director. A la vez, el funcionario se refirió a la función que va a cumplir en el cargo, en especial con el cumplimiento del Plan de Acción Ambiental 2016-2019. Yo estoy en un encargo. Esperamos que todas las cosas que se están suscitando se puedan resolver de la mejor manera, de la mejor forma, y que la doctora Flor María, que es la que está en propiedad, pueda regresar a su cargo en su momento, si se aclara todo conforme a la ley. Por parte mía, como subdirector, pues estaré presto a atender y a realizar todo lo concerniente con la dirección, todo lo que compete a la autoridad ambiental. Seguiremos con todos y cada uno de los procesos que se están adelantando, todos los procesos, para llegar a la jurisdicción de los 74 municipios. En otros temas, el director dijo que el pasado mes de noviembre se venció una cantidad de contratos de funcionarios operativos de la entidad, pero no obstante, la falta de personal a la entidad continúa su atención normal. El personal de contratos o de contratación que tenemos, pues todos terminaron su contrato a 31 de diciembre. Estoy mirando y analizando todas y cada uno del presupuesto y mirar para empezar al 20 de enero o a finales de febrero, pues iniciar con todo el personal. Independientemente, pues yo le digo a toda la comunidad y a todas las personas que me estén escuchando, que la corporación no se ha parado y sigue trabajando conforme a nuestro alcance, a nuestros funcionarios. De todos modos, tenemos una planta de 84 funcionarios entre todos y frente a eso, pues estaremos atentos a atender todas las inquietudes. La corporación no ha parado y seguirá funcionando de la mejor forma y de la mejor manera para dar cumplimiento a nuestra misión, la parte ambiental. La atención de la CAS en San Gil y en todas las regionales se hace en los horarios habituales de despacho al público, insistió la directiva de la CAS. En las otras regionales se está trabajando normalmente, comentó el director.